El tiempo es una unidad de medida con la cual podemos distribuir nuestras tareas y planificar nuestros quehaceres. Teniendo el tiempo en cuenta para nuestras actividades, podemos ordenar mejor nuestros días y proyectar metas para un futuro cercano o lejano, logrando así mejores resultados en nuestro trabajo, estudio o descanso. El tiempo es uno, y aunque podemos distribuirlo, no se debe pensar en él como algo fragmentado. Y es por ello que debemos tratar de disfrutar al máximo cada segundo de nuestra vida, ya sea que estemos trabajando, estudiando o descansando. Esperar un momento particular para disfrutarlo solo nos va a llenar de ansiedad y estrés, reduciendo nuestra posibilidad de lograr el objetivo que tenemos en la distribución del tiempo. Es importante aprender a disfrutar el tiempo de forma que tengamos un espacio para cada una de las actividades que nos llenan de alegría la vida. Realizar un buen trabajo, lograr los objetivos académicos, compartir con nuestros amigos, con familia y descansar de la forma adecuada, nos permitirá mantener la energía necesaria para afrontar los retos que se nos presentan cada día. Yo me saludo cuando organizo y disfruto del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!